Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de Tírate sin Miedo. Vamos a aprender hoy cómo abrir una sala de Hangouts, de Google Hangouts, y crear una entrevista, por ejemplo, y poderla grabar y ponerla directamente en el canal de YouTube, ¿verdad? Beneficiarnos de lo que es la plataforma de Google Hangouts. Ok, vas a accesar a tu correo de Gmail. Voy a usar en este caso el correo de la Academia, mi cuenta de Tírate sin Miedo. Entonces, una vez estás adentro, vas a ver que aquí a la derecha te aparecen unos cuadritos. Ahí le vas a dar clic y vamos a ir a YouTube. Dentro de YouTube vas a ver que tienes aquí también unos cuadritos, ¿verdad? Y vas a tener aquí un menú. Vamos a ir aquí a la fotito y vamos a ir a donde dice Creator Studio. Aquí en Creator Studio vamos a ir a donde dice Live Streaming. Y aquí vamos a crear un evento. Digamos que vamos a ponerle Agendar o Preparar un evento. Voy a ponerle Prueba. Te lo pones el título, ¿verdad? Que aplique. Aquí le vas a poner Unlisted oculto, ¿verdad? Porque no quieres que nada más que la persona que tú compartas el enlace tenga el enlace. Aquí le pones la hora o el día. Vamos a ponerlo para mañana. Porque pues no queremos que salga ahora mismo. Pero aquí tú programas lo que es el evento que va a ser lo que vas a grabar. ¿Verdad? Se preparó. Bueno, perfecto. Ahora, por otro lado, digamos que vas a invitar a alguien, ¿verdad? A grabar una entrevista y luego quieres subir ese video, ¿verdad? A las redes. Bueno, tienes varias formas de trabajar esto. Puedes o abrir tu pantalla de Skype y grabar la pantalla con la aplicación o puedes compartirle el enlace de Google Hangout a la persona que ya se va a entrevistar y la persona entra y se graba en la entrevista. Te enseño. Ok, llegó el momento de hacer la grabación. Le das aquí a Start Hangout on Air. Taparlo porque no... Aquí te va a aparecer la cámara y todo. Vas aquí arribita al menú y aquí tapas la cámara y aquí tapas el micrófono. Entonces, ves que se va a ir subiendo el porciento hasta que te aparece el botón verde, que es el botón verde que se aprieta cuando tú vas a empezar a grabar. Ok, le vas a pasar este enlace de aquí arriba. Es el que le vas a pasar al invitado. Ves, copiar y es el que le vas a pasar al invitado a tu entrevista. Aquí abajo te aparecen enlaces para tú compartir esto en YouTube, el enlace de YouTube y para poderlo meter en un blog. Le pasas este enlace a la otra persona y la otra persona lo va a poner en su buscador, en su browser y automáticamente entra aquí. Ya cuando la persona está aquí adentro, que ves aquí la otra carita, entonces tú puedes... Se va a grabar, ¿verdad? Tú empiezas aquí a darle a Start Broadcast y se va a empezar a grabar todo lo que ocurra. ¿Ves? Entonces, aquí tienes un panel. ¿Ves? Y puedes compartir la pantalla. Puedes escoger qué pantalla compartes. Le das aquí compartir. Y ya entonces las demás personas ven tu pantalla. Asegúrate, ¿verdad? Que si la otra persona... ¿Verdad? Digamos que yo compartiera este enlace. Vamos a ver si tengo otra. Vamos a ver acá. ¿Verdad? Recuerda en mí. Entonces, como ves, al poner el link aquí arriba y entrar a la cuenta de Google, me va a decir que si deseo unirme, le digo que sí. Y voy a entrar al jango que ya está. ¿Ves? Mariemma y yo, obviamente, porque son dos personas. ¿Ves? Entonces, estoy acá. De una forma y acá de otra. Como invitada. ¿Ves? Ahora, si me compartieran en el enlace de YouTube. Este. Lo que se vería es lo que está corriendo en la pantalla porque es la vista del espectador. No se ponemos en el enlace de YouTube. Que todavía no va a haber nada porque no le he dado grabar. Entonces. Si, por ejemplo. Este aquí, ¿verdad? Y le doy a empezar grabación. Aquí ya está la otra persona para la entrevista. O lo que quiero grabar. Y le doy ahí empezar. Y empezó. ¿Ves? Empezó Hangout Air. Estás compartiendo pantalla. ¿Verdad? Estás como tú quieras manejarlo. Ves que te vas a escoger la pantalla. O puedes usar la imagen de la cámara. La que yo no la voy a usar porque está ahí. Pero, puedes usar tu cámara. Y bueno, todo esto se está grabando. Todo lo que está aquí. Una vez se termina. Y está haciendo. Está unlisted en YouTube. Que no lo está viendo solamente quien tenga el enlace. O sea, que esto está seguro. Terminaste la entrevista. Terminaste todo. Y le diste parar. ¿Ok? Una vez le das parar a ese video. Podemos salir de la sala. Que es aquí. Que se vio lo que corrió en vivo. Vamos ahora a Home. My Channel. Y vamos a Videos. Entonces, en mis videos. Debo de tener. El que está ahora. El que se está convirtiendo ahora. Debe estar en el proceso. Bueno, aquí. Prueba. Ok. Vamos aquí al video. ¿Verdad? Que fue nada. Que duró. No duró ni un minuto. 44 segundos. ¿Verdad? Pero suponiendo que esto fuera el video. Largo de cualquier persona. ¿Verdad? Entrevista XY. Tú puedes ir aquí a Editar Video. Dentro de tu canal de YouTube. Aquí le pones el título correcto. Aquí ya lo puedes poner como público. O como tú decidas. ¿Verdad? Y aquí puedes ir a Advanced Settings. Y le damos a guardar. Y le damos a guardar. Video Manager. Vamos a ver. Video Manager. Aquí estamos. Exacto. Vamos a Info and Settings. Que es donde estábamos. Vamos a Info and Settings. Vamos a ir aquí a Dashboard. Dashboard. Y aquí en Dashboard. Te van a aparecer aquí abajo los videos. Le das a la flechita y le vas a dar End Screen and Annotations. La segunda opción. Entonces aquí tú puedes editar el video. ¿Ok? Aquí ves que puedes cortar. Te recomiendo que leas las instrucciones. Pero ves aquí. Esto te permite mover el video. De la manera que tú quieras. ¿Verdad? Y cortarlo. Te aparece la opción de cortar. Que es Trim. Y digamos que. Le puedes añadir botones. Ahora le puedes añadir elementos. Aquí ves. Sale las diferentes formas que puedes utilizar. Aquí ves. Aquí ves. Aquí ves. Puedes escoger plantillas aquí. Como tú quieras que se vean. Aquí ves. Aquí ves. Aquí ves. Aquí ves el preview. Que cómo se va a ver. Con los cambios que tú le estás poniendo. Entonces por ejemplo. Si aquí. Aquí es que empieza el video. Allá. 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 Y aquí ves. Si No me está dejando que yo pueda cortarlo Porque como lo hice tan cortito Pues no puedes cortar nada Porque no tienes como quien dice tiempo de cortar Pero un video más largo vas a tener tiempo Para cortar Entonces una vez ya haces los cambios Aquí ves los cambios Best preview Le das a dar guardar Y el video va a tomar un rato En que coja el cambio Tienes que darle por lo menos ya ahí te vas, te desconectas Y le das dos horas en lo que el video agarre el cambio Entonces import video Es si tú quisieras Sacar el video de aquí Este Yo creo que con eso está muy bien porque ya lo tienes ahí Entonces dentro de lo que es La entrevista, verdad Y De lo que es la entrevista editada Entonces si quieres sacar el video Y ponerlo en facebook Lo que haces es que agarras ese enlace Para el que te sale en View Que es este de arriba Y vas a ir a Y en Mira como está en la academia Yo lo explico Y en Save from Net Ahí vas a pegar el link Que quieres descargar Con paciencia lo va a buscar El enlace Lo encontró Excelente Entonces le decimos Que sí Que por favor Que lo descargue En MP4 Download Y ves Ya estoy aquí Está descargando Y ese mismo video es el que puedes usar en facebook Pero lo subes directamente de tu computadora No desde youtube Para que pues Facebook te ponga en En una buena posición Entonces ya ven Como puedes utilizar Google Hangout Para hacer entrevistas Grabarla O para compartir pantalla Y luego Ese video editarlo Con el mismo youtube Y ponerlo entonces Descargar el video Y utilizarlo como te guste Bueno Nos vemos en el próximo tutorial Bye bye